Muy buenas gente, vamos a probar Unmoded Core 6 que me pregunto porque hay 6 partes de este videojuego y videojuego de From Software, así que más que King 999 le vas a poner Miyazaki para ver que leche se ha hecho este hombre en este videojuego, no se si será tipo Souls o si será otro rollo, la idea es comprobarlo y probar sobre todo probar nuevas mecánicas, nuevos videojuegos a ver que os gusta, a ver que no os gusta y ya sabéis, si os mola dejar un like bueno, introducción, espectacular bueno, aquí tenemos la típica nave de Space X de Elon Musk también conocido como el Revienta Twitter a currar vale, nosotros vamos metidos en esta nave de hoja lata con fuego no lo sé, como no lo sé, me voy a callar un mes y vamos a ver la intro dicen que el primer boss de este juego, el del tutorial, es bastante complicado así que eso es lo que quiero jugar una horita o algo así probar el juego y llegar al boss que hora es? pero con robot pero con robot que hora es? bueno, igual este video lo veis el mes que viene, no? porque ya sabéis la situación del canal y es que durante 90 días nos van a poner todos los videos en amarillo de primeras porque somos un canal risky peligroso de que digamos palabrotas y nos tienen que revisar todos los videos uno a uno así que igual se tiran un mes o dos meses lo que haga falta a ver, el juego se ve bien pero noto cierto downgrade comparándolo con lo que nos mostraron en los trailers a ver, igual es por el filtro del OBS igual no tengo los gráficos al máximo así que vamos a tocar cositas estamos jugándolo en 2K y bueno, se ve bien pero se nota que es videojuego a ver, gráficos HDR no brillo ajuste de calidad alta está todo en alto bueno, se debería ver bien, no? vale, control con R disculpad esta es la segunda vez que grabo esto porque me salían los controles de teclado mientras estaba usando el ratón y no queremos eso, no queremos ver los controles de teclado y ratón vale, movimiento para correr mantenemos el B o el círculo si sois de playstation que me da igual aquí todo el mundo es bienvenido, saltamos con el A que sería la X en playstation y espacio con teclado supongo vale, como veis tenemos poco AP que sería la vida y se cura como en Sekiro si pulsamos la cruceta hacia arriba usa un respire y nos curamos vale por suerte nos ponen una flechita para saber el camino algunas acciones consumen energía vale o sea, te puedes quedar todo vendido si no tienes energía pero son para planear, no? igual hay combates que tiene que ser así en el aire y tienes que estar haciendo esto ha ido no break la retícula apunta automáticamente a los enemigos cuando hay múltiples enemigos se priorizará al enemigo más cercano al centro de la pantalla ok y se dispara con el gatillo no? así normal y tenemos disparito especial con el R1 o LT no, LB perdón RB y ahora pues podemos bajar y para evitar daño de caída imagino que será esto vale RT que sería R2 para hacer el disparito normal la fijación de objetivos mantiene el AC orientado hacia el objetivo si se activa la fijación ah, vale es con el como los Dark Souls, no? como en todos los juegos el Z-Targeting que pasó de ser Z-Targeting a a pulsar el R3 en todos los juegos excepto en el Zelda que el Zelda ya por orgullo lo dejan así al lanzamisiles vale el arma especial que hemos usado antes que sería el el R1 es como un ataque especial que tenemos cada X tiempo bueno ellos también tienen misiles de estos por lo que veo no se han dado bueno esquivar es más o menos fácil pero este robot más que nada parece que patina, no? no no puedo romper la puerta hay que mantener el botón a ver lo mantengo y no hace nada porque no me deja pasar tiene que ser desde desde más lejos hay que apuntar más mejor ostras igual hay que darle a mele estoy aquí haciendo el heal ah vale, había que acercarse y darle al botón vale usa kits de reparación y recupera puntos de armadura PA que es AP, no? supongo armor points lo que no entiendo es porque está medio en inglés medio en español pero bueno me da absolutamente igual solo quiero probar el boss del tutorial y y gozarme este videojuego imagino que más adelante te darán un robot mejor que esto, no? esto tiene pinta de robot de tutorial como los que había en en el chain of blade aquí será también ascender ahí está y ahora qué connecting estamos robando datos por usb ojo se viene chan chan chachachan si, se nota cierto downgrade ostras si si nos 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 hay que tener en cuenta que esto no es un robot dentro va un humano pilotando el robot obviamente siguiente que el robot ah o sea aquí se puede liar parda oye y el boss del tutorial cuando aparece aquí al ser ilegales impulso tal te permite acelerar al momento en cualquier dirección esto no lo he probado, ah pero es en el aire vale son como los esquives pero entonces para qué quiero usar el vent, el vent no es para hacer esas cosas el vent solo para correr, vale esto es para esquivar a los dark souls sería el rodar de toda la vida ya no hay más nadie vamos al impulso de salto para moverte rápidamente en la dirección de la cámara impulso de salto no entiendo hay que apretar el, a ver ah vale, es en el aire dándole al tal vale, tenemos dos sitios o tres a los que ir vamos a irse primero a ver, que se nos puede complicar esto es tan infestado de enemigos supongo hay que apretar los controles no soy yo los controles no soy yo bueno, por suerte no me quitan mucha vida digo por suerte porque está la parte inicial, inicial del juego considera tutorial de acceder connecting people vale contiene datos de registro del piloto pero no necesitamos tres vamos a tiro hecho vamos a pasar de los enemigos claro, eso me revienta, supongo pues nada, misión de sigilo igual era la nave esa a lo que se referían las revistas con voz del tutorial vale, tenemos dos de tres es facilito voy a presentar a estos un poquito de robótica aquí, ¿no? pues me parece un juego bastante cutre la verdad no os voy a engañar o sea, no hay por qué lamerle el culo a todo lo que haga From Software como más de uno ha hecho que nada más que porque sea de From Software oh, va a ser maravilloso es un Dark Souls no, no tiene nada que ver parece un juego de móvil no os voy a engañar pero bueno, puede estar divertido ¿no? si no fuese divertido no habría seis partes eh, eh, que me caigo no veo bueno, por ahora lo que me está pareciendo raro es que me bajen tan poquita vida habiendo tantísimos enemigos en pantalla o sea, que nada que ver con los souls vale, ya tenemos los datos ¿y ahora qué? vale, vamos para allá pero el impulso este dura casi nada mientras estás en una catapulta vertical salta para llegar más alto rápidamente a ver ¿y dónde está la catapulta esa? bueno, primero que nada me voy a pegar con estos vale, ¿dónde está la catapulta? ¿es esto de aquí? wow era un poquito de impulso no es bad pero el boss del tutorial ¿cuándo sale? le llevamos aquí ya un buen rato a ver, esta zona tiene buena pinta como para ser una zona de pelea ah, este es el boss pues venga vamos a testear si es tan difícil como dicen o si se han columpiado bueno, me ha obligado a gastar una cura que ya sabe me has tuneado bueno, bueno, bueno pues igual va a ser durito será una melee igual si nos mata ¿cómo podemos conseguir más curación? nos va a reventar si vamos a perder pero porque no entiendo bien cómo conseguir más curaciones y todo ese rollo o igual está pensado para que nos maten destruido vale, pues si parece un reto ¿no? este boss pero claro ¿cómo lo hacemos? hay que mecanizar bien el tema del esquivar con el cuadrado o la X bueno, hemos llegado a lo que queríamos que es probar el boss pues que claro tienes que estar apuntando con la cámara y moviéndote vale, por lo menos tengo las tres curas ahora aprovecha la movilidad aérea sin porque entonces dos eso es 2 2 2 2 no le estoy quitando nada en absoluto hay que romperle la postura que será la barra naranja esa de arriba me ha roto me rompió a ver no está mal el boss es desafiante vale ahora empieza a entender las críticas de es que el primer boss del juego es muy difícil que también las indicaciones que te dan como te las dan en inglés y tienes que leer lo que dicen pues en medio de combate no me entero he leído de casualidad lo de lo de que aproveche la movilidad en el aire y todo eso imagino que los anteriores también serán así de difíciles y por eso le han gustado a los viciados japoneses porque esto aquí en europa no triunfa pero yo también tengo barrita de postura por lo que parece y me la va a romper así me estunea por lo que veo no veo así lo puedo tumbar o algo qué jodidas esta vaina que encima hay que estar apuntando con el ratón o sea con el ratón con el jay estoy derecho tampoco tengo claro cuando estoy a rango y cuando no para poderle pegar nada me mata me mata me revienta me destruye me humilla me lo explica nada me mata me ya nada me mata me ya destruido reventado reventado daba ahí un consejo pero bueno da igual vamos a seguir igual raje quiteo si no me lo paso en 40 minutos a ver muy mal se me tiene que dar de hecho se me está dando bastante mal de hecho se me está dando bastante mal que lo suyo sería fijar al enemigo y ya está igual hay que darle varios golpes a melea tipo así tipo así esto por mucho que da sed me lo como igual nada me reventa nada me reventa toma nada no le doy creo que la clave es darle a melea de vez en cuando y aún así no le doy y aún así no le doy nada me revienta los misiles esos quitan un huevo esto no debería reventarle cuánto le he quitado con los golpes a melea no lo sé creo que a melea le reviento como se nota eh los golpes a melea vale pues la clave es eso darle a melea hasta que lo destruyas me ha gastado todas las curaciones eso es verdad ya está eso es el famoso boss del tutorial claro si te piensas que todo el juego va a ser a disparitos y no sabe lo que más pega que es el melea al puñetazo de esa licencia caduca en tres días vale no hay una hoguera o algo así hay millas aquí misión completada fundida negro ah va por pantallitas no y sublime descubierto en rubicon un planeta en la frontera de espacio desarrollado por el tiempo coral fue un revolucionario el de la ríos escúr poise a transformar la sociedad humana por la pasión y deslizas y deslizas llamaron los 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 incidentes en ese cual los zag se se los espac Son los mi los los Continued to burn humanity would inevitably return To stoke the fire Registration number rb 23 call sign raven Authentication complete Removing MIA status, restoring access privileges Claro y el sistema de progresión en este juego como va Imagino que habrá diferentes robots y poco más Cuervo me ha llamado No sé, es un poco Metal Gear Mezclado con el Xenogears O Xenoblade Xenocosas Muchos robots This notification follows restoration of access privileges Allmind provides a combat training simulator to support its mercenaries Your license was in a suspended state Perhaps you may need a refresher As an added incentive Completion of the exercises will be rewarded with AC parts You stand to benefit regardless O sea que hay piezas por ahí para mejorar el robot Ok 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 Eh Vale Vale Nos van dando piezas para craftear un tremendo robot Diseño de AC Montaje Lo puedes cambiar hasta la pintura y todo No Vale Esto es el dispareador Tenemos uno nuevo que es el que nos han dado Lo vamos a poner Y ya estaba Y nada Y un poquito como el Xenoblade nos aumenta el peso bueno, bueno, bueno hasta que no encontremos piezas que nos pongan todo en azul me da a mi que no vamos a poner más nada pintura bueno, esto ya por lo menos te deja personalizarlo un poco más 7 colores este sería muy Iron Man puro fanservice, desgaste así que parezca el nuevo le puedes poner las pegatinas, nos han dado una incursión misiones, repetir misión entrenamiento ¿cuál es la que hemos hecho ya? destruir objetivos esto lo voy a omitir porque no nos interesa eh, no, estaba ya en misión ¿what? al modo foto ¿para qué quiero ir yo al modo foto? ah, para hacer una foto al scale este a ver omitir no entiendo no entiendo o sea, yo le doy a la misión repetir misión, no, hacer misiones destruir la artillería hay que comerse el vídeo hay que comerse el vídeo, sí o sí a ver, la animación de poner el robot ahí en la puerta está guapa plan, ya está reparado bueno, que es un poco lo que hacíamos en la base del Xenoblade Chronicles X reparábamos ahí al robot yala a ver si puedo pillar una miniatura claro, es que está complicado tendría que ser así, pero algo así y a contraluz aquí podríamos pillar una buena miniatura ustedes piensan si, es Iron Man bueno, vamos a hacer un puntito más y yo creo que como gameplay ha estado bien gráficamente se nota que ha habido downgrade bastante tocho o al menos es lo que noto yo con con el OBS jugándolo así que es verdad que no está todo en ultra ni que tiene ray tracing pero lo que vi en el trailer comparado con esto pues parece un juego de la play 2 no fastidies como puedes criticar un videojuego del gran Miyazaki bueno, esto parece un juego de móvil eso para empezar y nada que ver con el Souls pero aunque los Souls tampoco es que tengan gráficos espectaculares pero bueno, es otro rollo el boss sí que me ha parecido complicado así que imagino que lo divertido de estos juegos serán los bosses pero es que no es mi rollo mira, ya han roto esto esto no se puede romper me están reventando puede ser me están reventando, puede ser a, me lee a ver hijo dispara que te revientan claro, un cañonazo de estos igual me revienta bueno, misión facilita ir a punto tal reventar los cañones y poco más y poco más, ¿no? toma uno menos no os voy a engañar el juego engancha un poco no es aburrido del todo pero vamos te puedes cansar rápidamente al menos te deja personalizar los skills los robots como lo quieras llamar ya está ya nos hemos pasado la misión ah no, falta otro pues nada, lo vamos a dejar por aquí ustedes opinen del videojuego si debería subirlo más si como gameplay ha estado bien y es suficiente yo los edificios y eso lo veo pocho pero yo creo que es por el OPS ahora veré el resultado final ostras bueno me voy a morir así que nada espero que os haya molado el video un saludo a todos y hasta la próxima cracks ah y déjate un like y una membresía gracias por ver el videojuego gracias por ver el videojuego